Para los hermanos Ay para que me quieres culpar si tu eras para mi como aguapal sediento Acaso no recuerdo allá que me sentí morir sin la miel de tus besos Pero una vez te vi partir no lo pude evitar me quedé en el intento Dejaste de regar el jardín y en el no quedan ya sino pétalos muertos Y entonces para que decir que no te amaba si no es cierto Y entonces para que decir que no te amaba si no es cierto Decir que no te amaba será negar mis canciones O que Freddy Molina nunca le cantó a su tierra Que la cumbia y el porro no son el sentir más noble De todos los troveros de la región sabanera Si me porje contigo todo un mundo de ilusiones Hasta sentí llevarte como la sangre en mis venas Pero un día te marchaste de mi tierra Sin decirme por qué ni para dónde Pero un día te marchaste de mi tierra Sin decirme por qué ni para dónde Te quise con el alma Bien sabes que amarte más no pude Volaste con rumbo hacia las nubes Más alta ya no pude alcanzarte Hoy cuando de la nube te bajas Es demasiado padre Qué vaina pues ya no te da nada De aquel amor tan grande De aquel amor tan grande Pues ya no te da nada De aquel amor tan grande El bebé, Eliseo y Miguel Molina Marcelo Gutiérrez y Gustavo Pino En Cartagena ¿Quién puede amarnos más que Dios? Si fue quien nos creó Un día su semejanza El mismo que en la cruz murió Por nuestra salvación Uno como si nada De igual manera sufrí yo La ausencia de tu amor Mientras tanto volabas Sin importarte mi dolor Allí estuvo tu error Entonces te reclamas Hoy viene buscando perdón Porque un viento quedó en tus alas Hoy viene buscando perdón Porque un viento quedó en tus alas Yo puedo perdonarte Si es que estás arrepentida Pero volver contigo No puedo hacer ni el sueño Recuerdo que te di la mejor parte de mi vida Buscando ser feliz Pero fallé en mi noble empeño Porque mis sentimientos Los dejaste por el suelo Como algo que no sirve Y en cualquier parte se tiran Y hoy si en algo te sirve De consuelo Le pediría a mi Dios Que te bendiga Y si en algo te sirve De consuelo Le pediría a mi Dios Que te bendiga Te quise con el alma Bien sabe Y amarte más no pude Volarte con rupo hacia la nube Más alta ya no pude alcanzarte Hoy cuando de la nube Te bajas Es demasiado tarde Que baila Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande